El Museo de las Artes que ocupará los Altos del Palacio Ferrer fue la primera de las obras previstas para el Bicentenario de la Ciudad de Cienfuegos que reflejó este programa hace ya dos años. Lo pendiente se iba revelando en la medida en que recorríamos el edificio. Faltaba, por ejemplo, reponer la parte de los mármores y la herrería de las escaleras. Más adelantada estaba la reposición de los esquineros y los decorados. En las piezas que el proyecto reservaba para las salas expositivas, el mayor reto radicaba en el complejo trabajo de carpintería que demandaban las ventanas, sobre todo las esquineras, dotadas de un complicado sistema de promada para su manipulación. Otros detalles de terminación se localizaban en los remates y en la reposición de losas en la cúmula. También en la pérgola, cuya escalera se hallaba muy deteriorada y carecía de la cubierta que en algún momento tumbó. Exactamente un año después volvimos a esta institución y pudimos apreciar cuánto se había adelantado, sobre todo en la rehabilitación del mármol, en escaleras, pasamanos, pisos y balcones, así como en las molduras y en la carpintería de puertas y ventanas. La sala de conciertos ya se había terminado y los mayores atrasos se localizaban en los elementos más significativos de la terraza. Realmente en toda la terraza ha habido cambios, donde menos cambios ha habido es en la cúpula, específicamente por cuanto la intervención allí empezó hace muy poco. Las capas de pintura se están comenzando a levantar, es la labor que se está haciendo ahora, sin embargo ya la parte del bar, la pérgola, ya toda esa parte con la mesa está repuesta y solo queda la carpintería de la cubierta de la pérgola por darle el acabado. La escalera totalmente restaurada, recuperada desde Los Bajos, la llamada escalera de servicio, hasta la propia terraza. Un año después de nuestra segunda y última visita volvemos al Palacio Ferrer, no tanto para apreciar cuánto más se ha adelantado, sino para averiguar qué nos propondrá esta obra una vez terminada. Para darnos todos los detalles al respecto, contamos con la compañía de la responsable de este proyecto, Marta Chávez José. Pero Marta, ¿qué tal si antes no le proponemos al televidente un material acerca de la historia de este edificio y de los valores que hacen posible que él acoja un museo de las artísticas? No fue hasta el año 1918 cuando se reconstruyó y remodeló este local, ya existente frente al extremo suroeste del Parque José Martín. El dueño de la vivienda era el catalán José Ferrer Cires, rico e influyente hombre de negocios, que no obstante la habitó por poco tiempo. Pero antes de irse, los primeros inquilinos del palacio distinguieron a su morada con un afamado huésped. El tenor italiano Enrico Caruso se alojó en la mansión cuando en 1920 estuvo en Cienfuegos para actuar en el teatro Tomás Terry. Entonces, otra familia de sólida fortuna, de apellido Casicedo, ocupó el palacete hasta que el último de sus descendientes lo abandonó en la década de los años 70 del pasado siglo. Para algunos, el Palacio Ferrer es un ejemplo de la influencia del modernismo catalán en la arquitectura cubana. Nada extraño si se considera que su dueño era de esa nacionalidad y el arquitecto que lo diseñó, el cienfueguero Pablo Donato Carbonell, estudió en España y era descendiente de catalanes. Lo cierto es que el Palacio Ferrer es hoy uno de los símbolos de la ciudad y tiene quizás el mejor de los balcones para disfrutar de una vista privilegiada del centro histórico de Cienfuegos. Creo que este material que acabamos de ver nos da suficientes elementos como para considerar por qué este edificio se convertirá en lo que se pretende, un museo de las artes. Pero, ¿por qué esta definición? Museo de las Artes. Hemos querido ampliar el concepto. Aquí, justamente, representaremos, además, por el desarrollo que han tenido las diferentes manifestaciones de las artes y la propia cultura en la ciudad que merece realmente ser recogido y mostrado a los diferentes públicos. Me llama la atención que, aún sin haberse terminado esta obra, recibe visitantes. ¿Por qué? Sí, lo recibe. Porque el objetivo ha sido, desde el primer momento, que el público pueda apreciar el proceso de restauración, que pueda intercambiar con los propios restauradores, que son, de hecho, artistas en cada uno de los oficios o de los trabajos que realizan. Además, este se convertirá en un museo de ciudad y que, por tanto, el visitante, a partir del propio inmueble, puede apreciar el desarrollo alcanzado en las diferentes etapas de la propia ciudad. En este caso, bueno, de toda su arquitectura, de los elementos del albulado, el trazado de la ciudad, o sea, la evolución, que desde el centro histórico hacia el resto de los repartos y de los barrios más modernos se pueden apreciar desde el mismo museo. Desde nuestra última visita, hace exactamente un año, ¿en qué más se ha adelantado? Sí, Omar, aquí hemos terminado todo el trabajo de mármol. Ya tenemos prácticamente al 90% el trabajo de carpintería. Ya los últimos trabajos los estamos desarrollando en este propio momento. Hemos restaurado elementos que tienen que ver con el yeso, con este trabajo que prácticamente todas las salas están concluidas, incluyendo el patio central, incluyendo la terraza. O sea que toda la herrería, hemos completado las lámparas, los apliques que faltaban, el trabajo de cristalería. O sea que prácticamente el trabajo del museo, en la inversión podemos decir que está a un 80%. Marta, pero ¿por qué usted no me acompaña a hacernos una explicación acerca de a qué se dedicará cada una de las áreas de este edificio? Muy bien. El futuro Museo de las Artes Palacio Ferrer, en la ciudad de Cienfuegos, tendrá 11 salas. Hacia nuestra derecha estarán dedicadas a la música cienfueguera. En ella se expondrán valiosos elementos, exponentes, músicos famosos de nuestra ciudad que aportaron incluso a la música nacional. En la sala central estará ubicada la sala de conciertos José Manuel Vázquez del Rey, en el que podrán presentarse diferentes artistas, diferentes grupos de pequeños formatos de la música de cámara, de la música coral, tanto profesionales como aficionados, como en estos momentos se están desarrollando muchas de estas actividades. Hacia nuestra izquierda tendremos las salas dedicadas al teatro y a la danza, que se recogerá también valiosas muestras de Luisa Martínez Casado, de Alquimio de Pouz, tenemos piezas de estos importantes actores y actrices cienfuegueras y también queremos contar en este espacio dedicado a las artes escénicas un pequeño teatro donde los niños podrán disfrutar de obras más contemporáneas, bueno, de los artistas que realmente se destacan en nuestra ciudad. Tendremos también un espacio dedicado al propio Palacio Ferrer, o sea, una sala monográfica que contará la historia de este palacio, que dentro de la tesis expositiva está no perder como elemento principal el inmueble, o sea, la exposición que tendremos montada en el museo se subordinará siempre al inmueble teniendo en cuenta los valiosos elementos arquitectónicos y ornamentales que tiene este edificio. Al fondo tenemos un corredor que tiene tres salas que estarán dedicadas al trabajo técnico-administrativo del museo. También tenemos al fondo la sala que sería en un inicio identificada como de concierto, pero teniendo en cuenta que es una sala de pequeño espacio y además es la sala más ornamentada que tiene el inmueble, hemos decidido a última hora proponerla en el proyecto museográfico como una sala de protocolo, teniendo en cuenta los valores artísticos que tiene además muy acogedora para atender a múltiples visitas que desde ya se están haciendo a lo que será el futuro del museo. Y en este patio interior, que ya hoy estamos haciendo actividades culturales, es muy ambicionado por los artistas para poder desarrollar en la cultura actividades tarde-noche, que es una de las menores ofertas que tiene la ciudad. Esta área, bueno, es la terraza del palacio, es una zona que es muy visitada. La perspectiva que tenemos es la de tener ubicada en la terraza mesas, varias mesas con butacas, incluso almuerdes muy elegantes con sus sombrillas para que el que nos visite una vez abierta la cafetería, que ya está lista, puedan entonces desde aquí disfrutar también de las vistas que puede ofrecer la ciudad en sus diferentes puntos. ¿Qué retos impone a la institución en esta cuenta regresiva hacia el bicentenario de la ciudad? Yo pienso que estamos en tiempo. Lo que queda de carpintería ya se está haciendo. La restauradora de los muros está lista con todos los materiales. Es solo esperar que se coloque la carpintería para ella poder trabajar detrás, porque antes no puede ser. Aquí todo tiene un orden lógico. Se hizo también el levantamiento del primer nivel que está ocupado por la Casa de Cultura, porque aunque estamos hablando del Museo de las Artes Palacio Ferrer, es un inmueble único y, por tanto, ya se hizo el levantamiento de Casa de Cultura, de la carpintería, sobre todo, y para la restauración de todo el exterior. O sea que el inmueble será devuelto totalmente. En abril del 2019 estará montado el museo. Y bueno, de eso que no le quepa duda a los cienfegueros, porque es un reto que hemos asumido y lo vamos a cumplir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!